En caso de ser sorprendido por un terremoto ante todo, debe mantener la calma. No utilice ascensor. Establezca lugares seguros y colóquese en una posición fetal. Si ha determinado que la estructura de la edificación donde está es segura, no salga de la misma. En caso de que se encuentre en un lugar abierto, aléjese de las edificaciones, árboles, letreros, alumbrados eléctricos y cables de los servicios públicos. Defensa Civil, somos todos.